El instructor de defensa personal Carlos Sosa detalló que el Urban Survivor System está basado en la reacción o impulsos incentivos, adecuado para mujeres con movimientos naturales del cuerpo. Esos impulsos son modificados para que durante un ataque las mujeres se puedan defender de forma sencilla y práctica. Todas las féminas pueden utilizar este tipo de defensa con prácticas como picar los ojos, morder, arañar, aplicar un rodillazo en la entrepierna, aplicado siempre bajo presión. Es un sistema en el cual nosotros sin tener mucha fuerza, mucha altura, mucha velocidad podemos defendernos de una manera muy eficaz y sobre todo, algo que es muy importante, muy sencillo y muy práctico. En nuestro sistema tú nunca vas a ver patas voladoras, nunca vas a ver espectacularidad. A nosotros realmente no nos interesa que una patada se vea bien, que un golpe se vea estético, nos interesa que sea funcional, que sea aplicable en calle y sea aplicable bajo presión. Se trabaja la parte psicológica, física y la técnica. Para la parte psicológica se realizan simulacros, una representación hiperrealista de un asalto que incluye jalones, gritos y golpes, a fin de generar todos los factores posibles durante un ataque, desde la repetición durante un asalto con arma blanca, el factor sangre, así como dinámicas de explosión, entre otras. Prepararse para la realidad. Te prepara para la realidad. Estamos muy acostumbrados al tema de Hollywood y al tema del arte marcial. marcial. Ojo, una cosa es arte marcial, una cosa es deporte y otra cosa muy distinta es defensa personal. Nosotros no entrenamos para ganar una medalla, para ganar un cinturón, para subir de nivel. Nosotros entrenamos para reaccionar a situaciones reales. ¿Qué pasa? A veces pensamos en artes marciales que cuando alguien te ataca con el cuchillo te va a atacar así y te va a dejar el brazo en el aire. Y no, el agresor del cuchillo va a picar, va a jalar, es el factor repetición que le llamamos. Otro factor es el factor sangre. Cualquier objeto que se traiga consigo puede funcionar como un arma de defensa, desde el tacón de las mujeres hasta una mascada. Puedes usar desde el celular, el celular te sirve muchísimo, desde los lentes que te pueden servir como factor de distracción, la mascada, la bolsa misma. Con la cordera de la bolsa tú puedes ahorcar a alguien, someterlo, amarrarlo. El tacón, que muchas de nuestras damitas usan tacón, que luego hay unas hermosas que usan su tacón así de aguja. Eso es un arma mortal. O sea, tú ese tacón lo pones aquí en la garganta, hermano, y híjole, es tremendo. Nada más que muchas veces desconocemos el uso apropiado de las armas. Tú pones un taconazo en la cien y alguien no se levanta, pues no, o sea, está perfectísimo. Entonces te digo, es todo. Todo es un arma y el arma no es el objeto. El arma nos volvemos nosotros. Todo está en el conocimiento. Finalmente detalló que dentro de los programas que manejan se encuentran el de defensa personal para niños a fin de prevenir el bullying, también en casos de secuestro, inducción a las drogas, entre otros. El programa de defensa personal para mujeres, defensa personal tradicional y el sistema de defensa personal para veteranos. Con imágenes de Rafael Vargas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.